¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga ya! ¡Ahí eso es! ¡Joder! ¡Coño, hombre, ya! Los Natural Prophet a veces juegan un poco solo, ¿sabes? ¡No, hostias! Para allá que voy Venga, perfecto, coño, hombre Esto se va en algún puto momento ¿Qué dura para siempre o qué? Coño, me entran ganas de pasar por todo el centro o algo A ver, venga, quítate ya Vale, que me puedo ir, pero es que me da cosita Porque seguro que me cruzo sin querer Eso les asusta y se suelen ir para atrás Como si me fuese a lanzar yo solo o algo Toma ahí, fuerte, dale, hombre Como no lo cargué y me lo cargó yo No, 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 no Me cago en mis muertos Tío, ¿nadie se da cuenta de que nos van a tirar esto? ¿Qué no haces? Nada, mira, mira Venga, sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Veo Si con un solo cargue los creeps Que es lo que acaba de pasar Venga, sí, coño, así se pilla la gente Venga, ahora voy, ahora voy Dadme 20 segundos 20 eternos y largos segundos No, tío, al menos me lo he cargado, pero vamos Nada, otra vez, venga Tío, ¿qué me ha hecho? ¿Un crítico de cuánto? Vara del rey negro, por favor Ya compro más guard, ¿no? Sí, para eso sirve Mal idea esto, ¿eh? No, no No sé para qué me hago invisible Si me va a hacer daño igual Coño, ya Concentrado me he puesto, ¿eh? Esa música Se le iba a coger el Natur, ¿sabes? Se ha echado todo para poder cogerlo Puto cogista ello Esto va a salir mal No sé cómo no me han matado ahí Hostia, qué desastre Estoy yo solo Solo, solo, solo Solo, solo Coño, coño ¿De dónde le ha salido eso? Se ha sacado el pene ahí Y ha empezado a pegarse tortas, ¿vale? ¡Eh! ¡Madre santa! No, pero me cago en Dios ¿Por qué me ven siempre? Cuando uso eso ¿Que no te hace invisible? ¿O solo te hace impone? No, otorga invisibilidad No me jodas Toma ahí, fuerte Uno menos ¡Venga, siguiente! ¡Venga, siguiente! Dios, me largo de aquí Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Sale ahí, sal ahí, sal ahí! No Vale Venga Venga, que lo pillas Eso Eso, para que no nos hacemos roshans Si nadie tiene pensado pillarlo O sea ¡No! 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 Ya está, ya está Aquí se acaba Oye Pues casi la palmamos todos Pero no ha salido mal Bueno, casi la palmamos todos Yo la he palmado El primero, además Es que yo no tengo nada que hacer O sea Es que me comen con patatas ¡Venga, vamos! ¡No to profit! ¡Venga! ¡Perfecto, coño, hombre! ¡Perfecto! ¡Coño! Joder Es que estoy muy callado Pero es que está esto muy tenso Pero esto ya termina Termina ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Coño! Una partida con... ¡Ah! Dios, ha sido la hostia difícil, ¿eh? La compenetración ha sido prácticamente nula Aquí ha sido el que lo haga bien Lo ha hecho bien Y si no... ¡Bah, bah, bah! ¡Pero joder! Dios, no me extraña que me hayan matado tanto, ¿eh? Pero... ¡Joder! ¡Qué partida más densa! ¡Coño! ¡Hala! ¡Vos a jugar! Voy a pasarlo bien ¿Eh? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!